Entre porras, aplausos y algarabía se vivió el 59 campeonato municipal de básquetbol que organizó la escuela primaria general Vicente Guerrero en coordinación con la autoridad de Coautépetl que preside Bonerge Redondo Carmona. La sede fue en el auditorio municipal Rubén Mora Gutiérrez donde la comunidad coautépeca y municipios vecinos asistieron para disfrutar de este evento deportivo. Los ganadores en la rama varonil, el primer lugar fue para amigos de César y segundo sitio veteranos. En la femenil, el campeón fue para la CUDAC Coautépetl y segundo lugar combinados de Quimo. La bolsa en premios fue de más de 100 mil pesos. Me da gusto apoyar y hacer más grandes este torneo. El deporte es muy importante, su práctica en la vida cotidiana de los hombres y mujeres de Coautépetl. Estoy muy contento. Este evento, como lo he dicho y lo he reiterado, es emblemático, muy representativo de Coautépetl. Asimismo, en la categoría regional varonil, el campeón fue para el equipo de tres puntos, el segundo lugar para combinado de Quimo. Víctor Manzanares, Rumualdo, Radio y Televisión de Guerrero. A minha dimensión, ICO. A mi enclave de Peú, a mi novia. Tengo que aprovechar o me divino, troce la música y cu strategy a la música. I wanname recicleto. Gracias.